Hola que tal amigos, les saluda nuevamente Alex Zamora Les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video Del mismo trabajo, ya se acuerdan que les puse Le puse por nombre a este trabajo del sur Entonces se lo estoy poniendo por episodios Creo que este es el episodio 6 o 7 si no me equivoco Por ahí ahorita lo van a ver en el título, voy a confirmarlo Ahorita lo que les voy a mostrar Cómo es que llevamos lo que es la cocina exterior Ya vamos bien avanzados, ya tenemos el encofrado todo listo Ahorita lo que nos falta es terminar la varilla Entonces les voy a enseñar el paso por paso Acerca de cómo levantamos todo desde el cimiento Lo que es el cimiento, el bloque Y todo lo que es a detalles acerca del encofrado Así que amigos, espero les guste este video Les invito a suscribirse Y cualquier pregunta, cualquier duda Ya saben, yo les contesto en los comentarios Así que vámonos al video amigos Bueno amigos, así como les decía Esto es como se ve ya ahorita hasta el momento Lo que es el asador Les voy a decir un poquito acerca de De los electrodomésticos que vamos a poner aquí Aquí tenemos una nevera El espacio de una nevera O un refrigerador Nada más rapidito Les quiero recordar que Eso, lo que es la nevera Es lo que basamos Nos basamos para la altura De todo lo que es la De todo lo que es el asador La nevera queremos que entre Exactamente abajo De lo que es la encimera Para que no tengamos un corte En el frente de la De la encimera Entonces allí tenemos la nevera Ya aquí tenemos lo que son Unas puertas Con cajones Arriba de esas puertas Tenemos el lavado O el sink Allí donde está ese cuadrito Allí va a ir un quemador Un quemador de gas Para que pongan Pongan a hacer aquí su Para que pongan sus huevitos Para el desayuno Para que tengan todo aquí Lo que necesitan en la cocina exterior Aquí en este Donde está este cuadro También allí no vamos a poner concreto Nada más está en la parte de afuera Aquí tenemos un asador De 40 pulgadas La marca de estos De todos De todos estos electromésticos Es de la marca Delta Después les voy a hacer un video Donde vamos a estar instalando Todas las cosas En la parte de abajo De lo que es el asador Pues también vamos a tener Unas puertas con cajones Y aquí ya está Lo que va a ser Lo que es el volado De la encimera Aquí ya está encofrado Aquí tenemos lo que es la patita Esta patita está montada Sobre una zapata Y ahorita van a ver Ahorita que les de los detalles Del video Van a ver Van a ver como Es que está todo esto Así que amigos Ahora vamonos al video Y espero lo disfruten Y como les digo Dudas y preguntas Me las dejan en los comentarios Y no se les olvide También No se les olvide También seguirme En mis redes sociales En Instagram Y en Facebook Que ya también les subo contenido Aquí seguimos Con los encofrados Amigos Aquí tenemos ya Lo que es donde Vira el asador Ya no más falta Poner la varilla Pero aquí es como Ya está todo Estamos dejando Todas las utilidades Adentro Vamos a hacer Lo que es la plancha También de La losa de concreto Junto con lo que es El cimiento Aquí ya van los cimientos Y acá en este lado Donde se está amarrando Esta varilla Se está haciendo Este cimiento también O zapata Es donde va Donde va a bajar La patita De la encimera Que vamos a hacer aquí Ya por ahí ya Me han preguntado En las que hemos hecho Pues así es como va Hacemos la patita Hasta abajo Y ahí vamos a amarrar A conectar ya Lo que es la encimera Pues empezamos La instalación Del bloque Para lo que es El asador Como pueden ver Aquí ya quedó Lo que es La plancha La losa De lo que es El cimiento Y ahora Lo que se va a hacer Se va a empezar A poner el bloque En toda la parte Exterior Eso va sólido Hasta Hasta donde va a ser Hasta la parte De donde va a ir montada Lo que es la encimera Y vamos a hacer también Lo que es Esta barrita Que va hacia adentro Ya en esta parte Vamos a dejar Las aberturas Para todas Las Los electro Electrodomésticos Que van aquí Y también Eso se los voy a mostrar Entonces Como les digo Vamos a levantar La pared La pared de atrás Esa la vamos a hacer A Como a 32 pulgadas De alto Más después Le vamos a dar Lo que es El grosor De la encimera Y eso ya nos va a quedar A 36 pulgadas No es la altura De la barra Sino lo que es Estándar De una encimera Son 36 pulgadas Ya Ya el acabado Están pensando en ti Están pensando en ti Cada De 16 pulgadas Le estamos poniendo Esa varilla En Esa varilla Horizontal Es igual Como cuando Les hice el video De instalar De como pegar Block En los muros Es lo mismo Nada más que aquí Pues lo estamos Estilizando Lo vamos a hacer Es como vamos a hacer El asador Y pues como ya saben Aquí Don Ismael Es el mero efectivo Para todo Para los asadores Para las barras Y para lo que se ofrezca ¿Verdad Don Ismael? No Depende Con una buena actitud Es mejor que 30 años de experiencia La actitud Gana Todo el tiempo Sí Eso Un bloque a la vez Y va quedando Así diciendo El barbecue Sí Así mero Y ahí está Bien derecho Y ya sobre esto Vamos a montar Lo que es la encimera También pues Todo el hoyo Se va a rellenar Como dicen Se va a fundir De concreto Bien Todo Y así es como se hace ¿Crees que te voy a perdonar? No 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 Yo sé que no merezco su perdón ¿Pues qué soy yo Un mortal para usted? Y ahorita ya se empezó a hacer El encofrado Para que es la encimera Así es como se pone la madera Si hacen este tipo de Como paneles con madera Y ya se le Se le clava también acá A lo que es el block Aquí se clavan Aquí pueden ver también esta Esta está clavada aquí A lo que es el block Y Aquí es donde tenemos las Las aberturas Para donde vamos a poner Nuestras puertas Aquí es donde ve el asador Allá en esa puerta Es una puerta Que va abajo De lo que es el lavado Y la otra abertura Que ven al final Es donde ve el refrigerador Aquí también en esa área Vamos a poner un quemador Y así es como va Como va todo Ya arriba de De lo que es esta madera Vamos a poner la melamina Que es esta Entonces ya ves Todo en la parte de arriba Igual también La encimera Tiene un volado De De 12 pulgadas Entonces todo esto Todo esto que está expuesto Vamos a poner la melamina Para que quede liso En la parte de abajo Entonces Así es como se hace Y poco a poco Les vamos a ir mostrando Más detalles Se le pone un tornillo De 3 pulgadas ¿Qué tamaño es la broca Héctor? O de 5.32 A lo que es el block De 5.32 Es la broca Y se le pone un tornillo De 3 pulgadas Así es como se Se clava toda la madera A lo que es el El block Y así es como Como se hace En estos trabajos Y es como se va También aquí En este lado Se va a hacer lo mismo También en todo el block Y aquí anda Don Ismael Terminando Terminando los muros ¿Verdad Don Isma? Y ya va tomando forma Esto Aquí Héctor Está cortando Unos soportes ¿Cómo van a ir Héctor? ¿Nos puedes mostrar? Los soportes Héctor está cortando Unos soportes Que van a ir en escuadra Ahí en la parte de abajo Que los voy a poner A la madera Y de esa forma Ya esto Ya no se movería Entonces se van a poner ¿A cada cuánto Héctor? Más o menos A cada Cada 30 pulgadas Cada 3 pies Cada 3 pies Cada 36 pulgadas Se van a poner Los soportes Aquí donde está Esta barrita Que está volada Para que no se nos vaya a mover Eso se necesita Para poder Para poder hacer esos trabajos Que salga bien el acabado Si no de otra forma Nomás no funciona Y pues también Porque si Si no queda muy Macizo Todo lo que es el encofrado Pueden empezar a Aparecer grietas Entonces son Hay que evitar Todo eso Nomás remuevele la grava Sigo ya Sigo ya ¿Cómo que sigue así? Me vamos a ayudar Aquí Bien Bien Muy bien Ahora se anivela Ya se anivela Primo Ahora se anivela Y listo Y eso es lo que Lo que anivela Bueno así es como va Lo del Lo del asador amigos Así es como va el encofrado hasta este momento Lo del asador En la parte de abajo De lo que es la encimera Aquí donde hace esta esquina Se tiene que unir en 45 Lo que es la madera Y ya luego la vamos a sellar con poquito silicón Porque queremos que quede bien Perfecto en la parte de abajo Y la razón por la cual ponemos Lo que es la melamina Es porque queremos que quede bien liso En la parte de abajo Porque va a quedar abierto Como pueden ver aquí Entonces de esa forma la hacemos Ya lo que es todo el exterior No importa tanto de que madera pongamos Porque acuérdense que vamos a desencofrar Para hacerle el acabado Igual lo que es esta Esta parte de aquí del exterior Aquí también No tuviéramos que usar melamina Pero lo vamos a utilizar Porque nos facilita el trabajo Así es como va todo Entonces ya Como la melamina Tiene el mismo grosor El mismo espesor Vamos a aplicarla En toda la parte de abajo De nuestra encimera Para que así nos quede Nos quede bien Bien uniforme todo Ahorita ya se le está poniendo Amigos la madera Esta que está aquí en los lados Que es también la melamina Miren aquí la pueden ver En la parte de adentro Lo que es esta Esta Y la de aquel lado Se van a remover Para hacerle el acabado Entonces así es como se pone Y ya con estas maderas Que ven aquí Se van a Se van a abrazar bien Para que no se muevan Queden bien fijas Así es como le hacemos En todos los trabajos Y de esa manera No se nos mueve Y ya lo que Lo que es el panel este Que ven aquí Pues esta atornillado En lo que es la zapata abajo Con tornillos de concreto Y lo mismo La La que esta en la parte En la parte de adentro Es aquí Que ven ahí La que esta en la parte de abajo Y ya pues esta Monta en este panel Y así es como está Así es como se hace Este tipo de encofrado En si es muy sencillo Pero pues Es bueno tener también Buena madera La madera nosotros La vamos rehusando A como A como nos va Nos va sirviendo Esta es toda la madera Que utilizamos en el En el muro de contención Toda esta madera La estamos rehusando De lo que es el muro de contención Entonces le damos Varios usos Hasta que ya Hasta que ya No nos de para más Y entonces Compramos nueva madera ¡Vamos! ¡Vamos!